Este cabrón, bro, está ganando. Habrá señales. Esto no va de serio, no es de plebeyo, literalmente ya va a modificar. Esto es lo que pasa cuando te buscas un mentor y le haces caso en todo lo que te dicen. ¡Fan, me comprado dos coches! Hoy hemos agregado tres super coches a la casa. Yo, máquinas. No tiene sentido, lo sé, para los plebeyos. No tiene sentido. Pero yo ya estoy acostumbrado a los super coches y comprarlos como calcetines, pero no mi gente. Ya no puedo comprar el primer super coche. Ya lo hice hace años. Lo hice en 2018, si no recuerdo mal. Hace cinco años o seis, lo hice ya. El caso, máquinas. Ayer, literalmente, estos vídeos no salen cronológicos, es lógico, pero ayer fui a comprar con un alumno su primer super coche en McLaren 320 S. Insano. Y hoy voy con otro alumno que voy a recoger ahora, voy de camino, a comprar su primer super coche. Máquinas. O sea, ¿sabéis lo más brutal de todo esto? ¿Cómo está conectado? ¿Cómo el universo? Dios, conecta todo. Sergio ayer compró su primer super coche en Limited Spec, que es donde compré este Rolls Royce. ¿Vale? Y ahora vamos de camino. Aún no voy a decir su nombre para que lo veáis. Es sorpresa. Pero vamos a comprar su primer super coche en Carrio, que es donde compré mi Ferrari. Es una locura, máquinas. Lógicamente ha habido más alumnos que han comprado super coches, pero en otros países si yo no he podido estar. A mí me encantaría estar, por supuesto, en todos. Y si estoy en ese país cuando lo hacen, para mí será un placer avisarme. Pero sí, vamos a recogerle, porque obviamente va a recoger sus nuevos coches o no va a ir en coche y dejarlo allí. Eso estamos de camino brutal. Todo deseo, todo deseo que tienes dentro se puede hacer una realidad. Recuerdo una cosa. Quien te creó no va a poner dentro de ti, dentro de tu alma, un deseo que no se puede materializar. Recuerda eso. Yo he cumplido todos mis deseos. De hecho, estoy en una situación en la que ni siquiera soñé. O sea, mi vida sobrepasa por mucho mis deseos desde pequeño. Y ahora no hay nada que más desee que cumplir todos los deseos de mis alumnos y mis seguidores, máquinas. No solo de mis alumnos, sino de la gente que me sigue. Por eso he creado 90 a tu primer millón. 90 días de masterclass conmigo para que tú crees ese hombre y mujer que amigas y respetas. Que es completamente gratis y lo tienes en tu primer millón punto com. Let's get it. Yo, yo, yo. Me han dicho que alguien ha ordenado un Urus, ¿no? No, bro. Me traes la Urus. Let's go. Déjame, déjame para el caray, bro. Esa camioneta a mí me va a abrir otras puertas también. Obvio, bro. O sea, eso entro en otra categoría. ¿Quieres que te van a ver igual llegando en un Urus que llegando en un Corvette? No, no, no. What the fuck, ¿sabes? No, nada que... Yo, por ejemplo, me acuerdo de la mansión cuando estaba en la penthouse. En la penthouse ni me acuerdo cuánto era el mes, pero no sé si 12K o 15K. Algo así era. Mi caso es, yo cuando me voy a esa penthouse dije, uff, claro. Yo estaba acostumbrado a... Oh, tenía dos casas compradas y, oh, pues es una hipoteca. Y era dos mil y pico, bro, mi hipoteca. Tengo dos casas que nunca fucking voy en Vegas y la mansión aquí. Y luego fui a la penthouse y me puse bajo presión y, bro, no llevaba ni un mes. Y vi la oportunidad de estar en la mansión y yo, 55K al mes. Eso es solo la renta de mi mansión. Sí. Y sentí ese... Por un momento sentí ese como... Fuck it. Me largué. Rompé el list de la penthouse. Al principio me la iba a quedar, pero luego dije, es que es una tontería. Nunca voy ahí, bro. Rompí el list. O sea, no solo me puse en como es, sino que perdí como 35, 40K. Bro, eso me hizo subir el nivel masivamente. Yo ahora mismo llega, pago la extra y es que me da igual, bro. No es como... 55K para mí no significa nada. Pero yo no habría llegado a este punto si no hubiera hecho eso. Yo no tendría que haber ido en la mansión. Yo me podía haber quedado en la penthouse fucking 5 años. ¿Sabes? Pero no distinto, bro. Para entrar a esa casa también es un montón de dinero. Para entrar simplemente a la mansión esa. Son como 150K. 150K más. Cash. Más logo, sí, sí, sí. Tú sabes, bro. Es como... La gente no sabe, bro. Tiene un vínculo emocional al dinero. A mí me la fucking pela el dinero. Literal. Entonces, cuando tú amas el dinero, el dinero juega contigo como el diablo. Tú ahora mismo estás operando del amor, no del miedo. Porque operas del amor. Del amor. Vas ahí. No tienes... No amas el dinero, no tienes ningún problema en ponerlo ahí porque sabes que esa experiencia, que es lo que Dios quiere, que creemos, creemos y experimentemos. Entonces, usa el dinero como una herramienta para experimentar, que es lo que estás haciendo ahora mismo. Y ese mensaje que yo llevo al mundo. Sí. En cambio, el sistema te dice, ahorra, 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 para... Sí, sí. Guarda, guarda, guarda. Pero espérate, porque te dice que ahorres, ¿para qué? Para comprar una casa. Pero es que eso no te da una experiencia nueva. Tú ya vives en una casa. Yo me compré una casa, bro. Y luego, cuando pueda. Dije, wow, esto va a ser la leche. Y después de una semana dije, bro, si me siento igual. Sí. Ayer un alumno se compró otro supercoche. Yo estaba ahí. Tú estabas ahí grabándolo. Literal. Máquinas King es uno de mis videógrafos. Aquí detrás tenemos al otro. Es increíble. El otro llegará pronto. Cualquiera querría ser vosotros, ¿no? Ya llegará el supercoche del otro. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis, ¿sabes? Aquí hay para todos. ¿Entendéis? Aquí todo el mundo que se alinea durante suficiente tiempo es inevitable que gane. No, sí, sí. In a be fucking table, bro. Literal. Solamente por rodearte de ti, bro. Por estar rodeado de un tío, bro. Bro, o sea, es... ¿Y quién está en la sala de tu primer millón? Entonces, en la sala de tu primer millón. Estás con un tío que se ha comprado un fucking Lambo. Sí, bro. ¿Cuántos años tienes? Literalmente, 32. 32 años, bro. Literal. O sea, no tiene ni sentido. O sea, la peña con 32 años despierta y dice, oh, llevo 10 años trabajando en un empleo. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero encima vengo de Argentina, que esto jamás... En Argentina, bro, vos sabés cómo es también. No sé, debe haber cuatro personas que tienen Lamborghini en Argentina, bro. Sí, yo lo sé. Y los argentinos son los... Oh, yo soy de Argentina. ¿Y qué? Fuck. Es como, ¿qué pasa, bro? What the fuck? Joder, bro. Es insano. Yo tengo un alumno en Chile que se ha comprado un Lambo, bro. Sí. Literal. Yo dije, un día tendremos que abrir un concesionario de Lamborghini porque cada día habrá un alumno pidiendo un Lambo y yo, bro, voy a abrir un dealer. Eso es lo que te digo. Es como, what the fuck? Sí, bro. Hay que hacer un fucking dealer. Shadows Motosport. Shadows Motosport. Shadows Motosport. Fucking... Fucking ganando. ¿Sabes lo que te digo? What the fuck? No dormí nada. No pude dormir. A ver si te ve la cara, bro. No pude dormir. Estaba viendo... Es más, me quedé despierto viendo modificaciones para la URB, ¿sabes? Y ya estaba modificada. Seis años que estoy acá, bro. Y llegué con diez mil dólares y me gasté cinco mil en un Porsche. No me acuerdo más. Me lo compré en una subasta. Y me quedé con cinco mil dólares en un país que no sabía ni qué hacer, pero yo quería llegar y comprarme ese auto, bro. Y... Y nada. Y ahí empecé. Empecé a hacer Uber. Cuando llegué al país lo primero que hice fue hacer Uber. Y bueno, empecé a trabajar de todo, bro. Después conseguí un trabajo en un Exotic Car Rentals. Y ahí es cuando me empecé a rodear de todos estos carros, bro. Y me volvé la cabeza. Así que... Desde ese entonces, el 2018, como que no paré de pensar en esos autos, en esos autos. Y hace un año lo conocí a él. Y es increíble que... Que hace un año lo vengo siguiendo a él, pero hace cuatro meses que trabajamos juntos. Y... Y todo se dio porque el barbero de él me conoce a mí. Y es todo... Es todo una locura, bro. Y se dio todo así. Como que yo... Yo te atraje a mi vida, bro. Porque te venías siguiendo hace un año. Y por el fitness. Literalmente era por el fitness. Y luego tenías un deseo muy fuerte del coche. Sí. Solo tenías marcado el deseo. Solo tenías... Estoy seguro que querías... Ese coche hace mucho. Que salió. Lo que pasa es que la gente que no... No tiene un deseo claro. Entonces cuando tienes un deseo claro. Y tus acciones, todo se va alineando. Y el universo Dios te fue... Te indicó también a mi camino. Y al camino de que... Para llegar ahí. Y tú lo sigues. Lo escuchas. Tú tenías vicios también antes, ¿no? Y fiesta. Yo tenía vicio, bro. Iba Space acá. A tomarme pastillas. Y bailar en fiesta electrónica, bro. Tampoco. Pero jamás. Me gastaba 500 dólares por fin de semana, bro. O sea... Y cobraba normal. La gente no tiene ni idea, bro. Se gasta... Es un chiste, bro. Literalmente. O sea, literalmente. La gente... Tú fíjate. La gente y te... Oh, pero... Su casa es alquilada. Pero la tuya también. Sí. Eso es lo que te digo. Pero espera tú un segundo. Porque ese que dice eso... Gana 1000 euros en España. Sí. Y se gasta 800 o 500 en alquilar su casa. De mierda. Es zulo. O sea, se gasta un 80%, 50% en alquilar su casa. Pero él critica que yo alquilo mi casa. Cuando mi mansión de 55k es como fucking... Bro, es menos de un 10% de lo que gana. O sea, eso que te digo. Sí, sí. Literal. O sea, es un chiste, bro. La gente no tiene ni idea de absolutamente nada. Pero no. Y tienen tanto ego que lo que hacen es... Tienen que... Al que está petándolo decir algo para intentar el autoconvencerse de que lo que está haciendo es mal. Entonces, es lo que te pasa cuando tú ves a alguien haciendo mucho dinero, lo asocias a algo malo. Entonces ahí tienes un conflicto. Tu experiencia con el dinero es buena porque cada vez que te han dado dinero te ha sido de utilidad. Sí. Y tu experiencia propia con el dinero, tu pensamiento es bueno pero te han dicho que es malo. Eso tienes un conflicto dentro de ti, que ese conflicto hasta que no lo soluciones, el universo está. Entonces, el universo te va a dar lo que tú piensas. Entonces, quieres dinero pero dices que el dinero es malo en tu mente. Entonces, ¿en qué quedamos? Bro, no sé cuánto llevo... El down payment de la URU lo llevo gastado en joda. Literalmente. No tiene sentido salir y gastarse ese dinero, bro. El otro día te sentí muy mal. Nunca te sientes bien después de salir de fiesta. Jamás. Y luego, encima, nunca te sientes bien por haberte gastado ese dinero. Y dices, me gasté todo ese dinero, bro. Y es como, bro, what the fuck. Y luego, cuando vas borracho y tal, venga a gastar, venga a gastar y venga a invitar a las tías a cosas. Y luego, todas esas tías que hay ahí no valen de nada, bro. O sea, todas esas mujeres que están ahí no tienen alma al igual que los hombres. O... Estás literalmente... Ahí sí que estás gastando, no invirtiendo pasta. Si yo le compro a mi mujer un Birkin de 20k, estoy invirtiendo en mí y en ella. Ella se siente mejor. Y, bro, eso es una inversión. Pero cuando tú pones pasta a una mujer que está perdida, igual que tú, estáis tirando un fucking dinero a un hoyo. Este... Y luego tienen un cooling and mansory. Sí. Estáis mejor. Bro, dos coolines sería... Eso sí que sería gangster, ¿no? Con el interior clarito. Dos coolines. No, falté una papuche. Este no tiene imputre ya. Sale solo de los domingos y... Y él sale a la calle. Saca el carro. Ya está. No tiene imputre ya. Vale como de que tiene ni idea, ¿sabes? Saca el fucking Corolla. El fucking Corolla fuck. Si se anda. Ya está ganando! Yo no digo nada, bro, pero... Es claro! Esto no es real, ¿no? Esto no es real. Si tienes que cerrar tu la puerta, eres f***ing broke. ¿Es Urban Forge o Novatec? No, es 10-16, el único en Miami. ¿Es 10-16? Sí. El único white body 10-16 en Miami. Creo que hay uno en Ford, ¿no? No, eso es un tronco. Vean que tienen un Mansoury ahora. Sí, en el momento tenemos el... Esa parte... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. F***, bro, vamos a salir antes de que me compre algo, bro. Traje el peor lugar, bro. You can't do this to me, bro. So, right now, I mean, if you look off to the right, straight McLaren's and Ferrari. You know, I bought a car from you guys, but I didn't come, a Ferrari. Which car? The white 458 convertible. Yeah? I bought it from you guys, yeah. The chocolate interior. Why did you not come? I'm lazy, bro. No, bro, you got it. You have to make... I know, but this is why I don't come here, because I buy something. 30 minutes and you have a good time. F***ing hell, bro. I saw your SVJ when it was at Limited. Yeah. When it was at Limited. I'm good friends with Santi, right? Oh, yeah, Limited. Yeah, yeah, nice. Yes. Toys, you know, Porsche down there. I want to take that purple Bravos. Este carro es mierda. Este carro es mierda. Este carro es mierda. Es mierda. Yo vended it the first time. I sold it to Moneybag, and then... Oh, Moneybag, yeah. Oh, it's the one from Moneybag, the videoclip. I've seen it. Exactly, exactly. I've seen it in the videoclip. I sold him all of his cars. His SF90, the Phantom, the Brabus, Bulletproofs, a bunch of G63s. But this particular truck, we built it for him. We did the purple interior, the purple wrap, the rims. And then when Florida had the hurricane, or not really a hurricane, but a tropical storm, a tree came and hit the car. So, he doesn't want... I wouldn't put any of my friends inside of the car. Bro, I appreciate it. You know, you're being honest. Because that's fucking, you know. It still looks good, though. Yeah. And the interior is purple. I mean, we lit it. So, but what happened to the car? It was damaged. The windows got smashed, and water was just raining on it for three days. Oh. They were trying to total the truck. It just... I don't know. They've never totaled it. I wanna... No, this one, bro. This is sick. This one's crazy. Maybe two Cullinans, right? That'll be dope. I think you're crazy, but okay. Bro. I'm crazy. My wife told me that, like... Yeah? She's like, that doesn't make sense. I'm like, no, it makes sense. You know who's kind of... If it doesn't make sense, it makes sense to me. You know who's kind of like you for the Rolls Royces? West, bro. The guy doesn't start. He all... Another Rolls, another Rolls. I'm like, Papa, calm down. Calm down. Bro, like... Let me get Jacob. I'm gonna introduce you guys. Okay, please. It's good. Now I'm talking to the owner. It's like, hey, if they tell me that if they're screwed up, they're the rules, they're the rules. I mean, they're the rules. The Don, that's the convertible. They have it. But, bro, maybe... I don't know. Exactly. Imagine a Pull Up. My wife with one and I with the other. Bro. Why two? Why not? Why not, bro? Why not? Mansory. Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Hermes. Hermes interior. Is Hermes? It's the color. Man, sorry. One of one? Look at the car. What? You have a roof roof roof? No. You have a roof. Oh, it's still. It's still in the car. It's in the car. It's in the car. It's in the car. Fucking hell. It's not a Lamborghini still, but it moves. Yeah, no. I have the same one. Yeah. It's 19, right? Or 20? Mine is 19. That's why you have the sunroof. But once again, if you close the sunroof, it's a split. No, the car had a messed up splitter and a fender. But because the car was so new, they couldn't get the parts. So they totaled it. Oh, yeah? The car is good. Yeah. That's one and the other. The red and the purple. That's Volcano Red. That is a special color. And all of this is factory. From the hood. These things are bullets, bro. They're bullets. Hold it. Look at that color. Bro, this color is insane. Look, this one has a ripped exhaust. I'm going to get the key. There's some H&T R E wheels. Oh, you have it. H-R wheels. H-R wheels. H-R-E. It's in the car. It's in the car. It's in the car. I don't have to spend it. You're a rapper. When you get in the car. It's in the car. It's in the car. It's in the car. It's black, otherwise it's not that old. The console does... It's in the car. Yeah, it's in the car. I don't know. It's in the car. It's in the car, but... I mean, the car is blue. Lo que pasa es que este se ve muy viejo como el espejo, ¿sabes lo que te digo? Sí. I didn't want a, I wanted a Spyder, I want this, but you know, this is cool. The thing is, with this car, you'll never see a lot like it. 544 sticker. 544? Windows sticker. Windows sticker. Remember, these cars started at like 370, so we're around there. That car is loaded, 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 loaded. You guys have nice cars, I like this shit. We try to have a car for everybody. Yeah, yeah, yeah. If there's a guy who wants a cheaper Ventador, I got it. If he wants the most expensive. Bro. Diablo, bro. Este amarillo es fucking salsa. Is it the same amarillo as that? Yeah. Bro. What the fuck? He's winning, bro. I'm proud of this guy, bro. He's winning. There will be signs, there will be signs. There will be signs. Hey. Brutal bro, massive. Incredible, bro. I don't have any words for this. It's insane. It's insane to think that I'm going to get a Lamborghini Urus today. And my daily car is going to be a fucking Lambo, bro. You're a Lambo, bro. You're a Lambo, man. It doesn't make sense, bro. Let's get it. Mujeres. Insane. Lambo. Relojes. What are you going to want? And also, listen to it. And listen to it, bro. Let's get it. 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 Look at this shit, bro. Get it. Oh, the hell, bro. Oh. And they're on Corsa. Corsa. Now it's going to be. Now it's going to be. Now it's going to be. How does it go? No, bro. This is not real. It's not a plebeio, bro. Literally, it's already modified. Si te gustan... Downpipe... F***ing fuel... F***ing downpacks... Starlights... ¿Tienes las Starlights? Bro... Me gustan las Starlights ahí... Me gustan, bro... Con el remoto puedes cambiar la color... Vendía zapatillas en el colegio... Compraba zapatillas en Aliexpress cuando tenía 14 años... ¿Y ahora? En Caballito, en Capital Federal... ¿Y ahora? Y ahora, bro... Vine y... Dejé 50.000 dólares para sacarme esta camioneta... No tiene sentido... No tiene sentido... Voy a documentar todo... Todo va a quedar documentado... Y sin Shadows, bro... Esto no hubiera sido posible... Literalmente, o sea... Jamás me hubiera motivado a hacer algo así... Así que... Ojalá esto quede grabado por mil años... Y todo el mundo lo pueda explicar... Que sé que va a ser así... ¿Qué eres? Lo pobrero... Estoy atrás de la cámara... Sí, se ha hecho... Se ha hecho como detrás de la cámara... No, no, bro... Ponte delante... ¿Sabes? Yo ya había hablado con él... O sea... Recién se emocionó... O sea... Le hizo un nudo en el estómago... Sí, sí, sí... Yo... Bro... Yo me acuerdo de esa sensación... Nada... Nada en la vida me ha dado la sensación de... Comprarme... Mira... Comprarme el primer Lamo... Y... También... Mi mujer... En plan... El amor de mi vida... Y es como... Es como mi... Bro... Los mayores que me han... Momentos así como de... ¿Sabes? Sí, sí, es una adrenalina pura, bro... Un estado... Bro... Pero... No siento... No, no, no... No soy de ellos, mi padre es de ellos... Los mayores de Buenos Aires, Ok... Y entonces... Mi grande padre es de España... Boludo... Hay argentinos que estamos ganando, bro... Los dos... Sí, bro... Me la tela... Bro... ¿Van a pensar que vos fumás esa mierda? No... ¡Saca ese dente! ¡Saca ese dente! ¡Saca ese dente! ¡Saca ese mío! ¿No, no lo veo bien... ¿ making understand... ¿Mueve la Coca-Cola? Lo mismo, sí. Y bájala, todo el valor del corazón y todo. Oh, qué magia. Tíralo ahí en el negocio. Fuck that shit. Bro, literal, en 90 tu pria de millón, que son 90 días para crear ese hombre y mujer que me desrespetas, tengo unas reglas básicas, hábitos, y uno dice, cero vicios. Y puse vape, nada de vape, nada de fumar, nada de drogas, nada de alcohol, nada de cocaína, nada de fucking pajas, nada de videojuegos, nada de fucking nada de eso. O sea, literalmente, eso es para fucking blandos. ¿Todo esos males juntos? ¿Y qué te dicen? ¿Mujeres, pajas, videojuegos? Hay personas que tienen todos los mismos. La cocaína para mí era una dura, bro. La cocaína, al final, acabé haciendo 3, 4 veces a la semana y más. Yo me acuerdo un día y a mí Waze me cambió la vida en ese sentido. Hice la llamada con él y fue como, dejé todo y dije a mi mujer, ya no hago cocaína. Y ella como, ya sabía que yo todo el rato. Y ella incluso hace poco me dice, no, yo me sorprendía porque yo no pensaba que tú podías dejarlo porque era para ti era como, ¿sabes? Era una norma. Es algo, mira, este dealer, bueno, yo le compré un coche sin no los conocía. Pero a que los conozco se ven buena gente, bro, son estos. Él vino a mi casa personalmente a buscar el dinero. Así es como han crecido esto, bro, mira qué pedazo de fucking dealer, es una locura. 50 millones el inventario. Hay estos dos coches que quiero. El otro día me miré, estoy en internet, no estoy acostumbrado a esperar tanto para un coche. Me pone los nervios. Solo quiero estos dos. Un amigo, este te los consigue y no me ha dicho nada en tres días. Ya, bro, este, ya mismo. Ya está, bro, es como, tiene que ser, ya. También me mandas un mensaje y te llego ya, hoy. Empezamos, es como, let's go. Es algo que te digo, la gente quiera algo ya. Eso, pero eso se nota la atención, bro, porque mira la atención que tiene él. Y como, pen, pen, pen. Tú, ah, bro, bueno. ¿Sabes? Y eso es lo que quieres. No, ya, quédate, quédate y lo hacemos ya. Vamos, si yo soy, a mí me lo hace ya, yo le pago ya. Sí, todo, fucking pagado, ¿sabes? Y si yo quiero ese coche, yo ese coche. Ok, eso, me lo pone, pago. No, 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 bro, es como yo. Yo quiero esa tía, esa tía, esa tía es aquí. Sabes lo que te digo, es como, espero que no me guste tu novia, bro. Sabes lo que te digo, es como, fuck. Así es como todo, todo lo que se me ha puesto en la mente, si tú pones un deseo muy grande en algo, tú lo haces. Nuestro creador no pondría deseos en nuestro alma que no son capaces de cumplir. No pondría un deseo en ti que no puedes hacer. Él deseaba un URUS, aquí está el fucking URUS, bro, pen. No, y ahora ya los plebios van a empezar a poner todo tipo de excusas de por qué, de por qué eso no puede estar bien. Porque un chaval que ha empezado con nada, igual que yo, no puede estar bien, que, bro, está todo genial. O sea, se merece más y más porque ahora está alineado, no tiene vicios, es un buen ejemplo. Y por eso el universo y Dios le va a seguir premiando con más, siempre y cuando se mantenga así. ¿Sabes? Si ahora se coge el URUS y empieza a esparramar y bicis y tal, caerá. Pero no lo va a hacer. Menos con él al lado mío. Pero yo, literalmente, mi primer Lamborghini era como yo estaba con mi colega Jack, que cuando llegué a Estados Unidos sin nada, bro, estábamos en la playa y yo no tenía ni empleo. En Craigslist mirando empleo. Encontré un empleo y yo, oh, encontré un empleo, tenía una tenencia de trabajo y estaba en la playa sin nada con Jack. Él me dejó dormir en casa su tía una semana y media porque no tenía casa, me quedé sin casa, ¿vale? Y cuando compré el Lambo, él vino a Vegas, estábamos en el Lambo y yo, bro, we made y lo hemos hecho, estaba yo haciéndome coca en el coche con él. El Lambo en Vegas, cocaína. Y en plan yo, oh, bro, en plan, un Lambo haciendo coca, creía que ahora la estaba petando. Un alumno se compra un Lambo, pero yo me compro uno al lado de él. Espérate que no me caliente y me lleve dos coches, ¿sabes? Son dos videos en uno. Bro, en el fight es, like, another Lambo. Es muy rápido, bro. Cuando me empecé a empezar por la primera vez, ¡Brrrr! Yo dije, ¡Golga un segundo! ¡¿Qué? ¡Golga un segundo! ¡Golga un segundo! ¡No estábustado! Y yo ya tenía la idea, como, $4,000. Sí, él estaba haciendo, él estaba haciendo, había algunas cosas que él estaba haciendo que ya se ha hecho. ¡Ten Mas! Ahí está, Luis. Yo tengo un Ruy en otro. Mi amigo está muy atento team. Estoy trabajando en este. Si tienes un canal de YouTube, te... that si... De repente voy a necesitar uso la cámara, no entiendo va a la cámara tan bien en cómo organised esto. No, tú sí. Si alguien te hace el winduio, tú úachtra. Hora eso te está, ¿sabes? Es que tú, ещё vas a la cámara. Stop, man, stop. No, 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 no. No, 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 no. No le voy a enseñar cuál he comprado, he comprado los coches, no le voy a decir cuáles. Hay muchos aquí, pero el otro no está aún aquí, so tienen que enviarlo. Y este man. Monday. This guy, so, I came here to just, vine a ver cómo he comprado un coche y me ha vendido los coches. Este hombre sabe vender. No, no, no. I just know how to help. I just know how to help. That's all. Hey, me levanté, no sé de qué voy a comprar nada y me he comprado los coches. Dos, bro. Así es como lo hacemos. Large? Large. Large. All right, sir. I'm going to get it now. Come on. L, L. It's good. Hay que lidiar con el ejemplo. No le puedo enseñar a mis alumnos que se puede dudar, no hay que dudar. No sé ni cuál pillarme, él ha decidido cuál me compro. Sí. El dueño ha decidido cuál me compro, ya no sabe ni cuál comprarme, bro. Fuck, me la pela. Si no me gusta, le hago rock. No sé, me gustan mucho tus videos y un amigo también te quiere conocer. ¿Cómo vamos? ¿Está ganando Víctor o no? Claro, oye. Eso es. A pegarle duro, bro. Un placer. Me he levantado sin saber, para venir aquí con Kim a comprar su coche. Hola. Hemos comprado tres, la sala de tu primer minero ha comprado tres coches hoy. Es increíble. Tres supercoches. En tu escuela, bro, ¿cuántos alumnos valen supercoches? Porque hoy hemos agregado tres supercoches a la sala. Increíble. Prepárense para los rallies. Masivo. Los rallies masivos. He comprado los coches, bam. He comprado los coches. Y eso siempre te soporta, no es que te dice, no, no compre, no compre. Sí, 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 of course. Sí, porque allá le compro todo también, ¿sabes? He buys another one, and I just have to buy two, man. I just got to back it up. Students, what do you do? I'm a coach. I teach them how to get in shape, get in shape, drop vices, because I was addicted to cocaine. Oh, that's awesome. I mean, I thought you were... Yeah, yeah, no, yeah, well, it's actually awesome, because they taught me, you know, and then I teach them how to build a coaching business. When they fix themselves, do they want to help other people how to do that? Oh, that's amazing. I love that. That's what they see, so the perception of me is a reflection of who they are. Exactly. Okay. Yeah, exactly. People want me. People see... I always tell people that. Whenever you see me, it's just a reflection of yourself. Yeah, exactly. It's like that, because people, when they see rich people, oh, he's so materialistic, that you are the materialistic. I like these things, because I like them. Yeah, exactly. Like, I buy stuff, I'm already happy. Like, I just buy stuff after me being good. It's not that I buy stuff so I'm happy. Yeah. That's different, you know? Exactly. I used to be there, buying stuff to fill me, but it was empty. That only lasts for a second. Oh, yeah. Yeah, if your happiness is within... I can't change that I like, you know, Audemars. I can tell you like what you do. He likes what he does. You know, you like what you do. You can tell that fast in people, you know? Yeah. Really? Just put it down. The most cars that I've sold to what? Moneybagg, yo. Moneybagg, yo. Oh, I'm going to beat Moneybagg. Moneybagg, I'm coming from you. Nine cars in two years. Okay, I'm going to beat that. Okay. I'm not a rapper, I'm just a normal guy, bro. Hey, no soy un rapero, soy un tío normal y estoy ahí compitiendo, eh? From a normal guy, the most we've ever sold is like four or five. Bro, four or five total. And I'm like already fucking three. For a normal guy, whatever normal guy means. Yeah, yeah. Look at this guy, look at this guy, look at this guy. Yeah, this guy, Wynwood, like an art district or something. Yeah, you get it, bro. Hey, Moneybagg, I'm coming from you. I'm coming from you, bro. All right. That's how we do it. Let's get it, let's get it. You know, a bunch of stuff. This guy, seven years in this country, SVJs. This guy's different, bro. Hey, bro, it's faith, you know? I have a faith. You know, God is with me and he's following the steps. You know, the Bible says a man who doesn't work doesn't deserve to eat. So you can have all the faith you want. If you don't put the work behind it, he's not going to reward you. That's your word. The work instills the word. It's faith and your word. The work instills the word. Yeah, you know? A thousand percent. El trabajo infunde el valor. Hey, ¿qué quieres que te diga? He dicho de que mi amigo me llama de coña Moneybaggados. Moneybaggados. Y venimos a ver, me gusta un coche y de repente dice que ese es de Moneybagg. Y yo, what the fuck? Y ahora le pregunto, ¿cuál es el tío que más coches está comprado? Y dice, Moneybagg. ¿Qué ha hecho? Nueve en dos años. Nueve en dos años. Y yo va en tres. Se compro ya tres en seis meses. Bueno, sí. Menos. Yo no lo compré hace seis meses el Pro. No, siete y seis meses no estaba en fucking Miami. Yo compré Ferrari en diciembre. No. No. En noviembre. Diciembre. Primero de diciembre. Entonces son dos meses. Bro, va dos meses. Bro, dos meses va en fucking tres. Yo voy a superar a Moneybagg. I was mistaken. Yeah, it's a record. I'll give it to you. I got the record, bro, in two months. This gentleman here, I made the mistake. I said it was about six months ago. He bought the Ferrari. Time flies when you're having fun. It's been two months. Okay. It's been three in. Actually, not even a complete two months. Yeah, not even two months. Not even a complete two months. Yeah, and I haven't even used the Ferrari. That's... I hope one day to be able to buy a 458 and not use it. Yeah. You know you made it, you know? When you guys are actually picking up the... When you guys are picking up the other two? Gear. For sure, bro. Gear. For sure. I don't care if you got every diamond on with it. Everything happens for a reason, huh? Yeah, exactly, bro. You know, I like you. I like to give business to people I like. Thank you, bro. Yeah, it's hard to find great people nowadays, too. I like to do business with who I like. Yeah, exactly, bro. Are you excited or what, huh? I can't believe this shit. People at the end, they want to pay to my coaching. And now I say, why? Because I don't like you. So you need any other fucking reason? No, that's right. I said no. No means no. Yeah, I said no. No, but I don't need the money, so you're going to ruin my vibe. That's a 10-16 white body. It's the only one in Miami. The caps fell off, though. Oh, I got to pull the new ones. Yeah, that's good, bro. Oh, the interior matches the accents. Yeah. The blue. Yeah, that's a nice truck, bro. Yeah, this one, the one was from Alec Monopoly. Oh, yeah? Yeah, this one's from him. And the SVJ I have was from... Hey, someone told me like a... Nah, don't, bro. Hang on a year. We got to hang out. There's not many young guys around that had their head together. Not many people with no vibes is killing it, you know? Yeah. It's true. Yeah, bro. Yeah. Have a good one, bro. Have a good one, bro. Peace and love you. See you. Have a good one. Ciao. See you, brother. Oh! Oh! Zero. Oh, dear. OK, please. See you, brother. See you, brother. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! No es que me sienta como un rapero, es que me siento mejor que un fucking rapero, bro, literalmente estamos en la estela de Moneybag en cuanto a récord de cosas comprados en ese dealer, estoy viendo aquí a King cumpliendo un sueño y bro, es insano, estoy tan feliz por él, tío, literal, es brutal, yo nunca, en mi vida he visto una comunidad como tu primer millón, no existe, bro, no, nunca he visto, nunca he hecho, no hay, y ha llegado titollados a la comunidad hispanohablante del mundo fucking entero, que de hecho el español creo que es el segundo idioma más hablado de Chile, segundo idioma más hablado, somos poder, bro, hispanohablantes, sea de Argentina, Chile, Colombia, México, España, fucking Ecuador, fucking, máquinas, bestias, capaz de cumplir fucking todos los sueños posibles, y aquí estamos, bro, literal, no tienes excusas, 90 tu premio son 90 días de mi mano, completamente gratis, en los que te digo exactamente lo que tienes que hacer, para que el hombre y mujer camina y se respeta, empieza hoy, tupremium.com, empieza ahí, no quieres irte en un Rolls, no quieres irte en un fucking Lambo, let's get it. Hey, how you pull up, bro, instala tu primer millón, cúnenle un de medio kilo, cuarto de millón, y detrás tenemos el Lourdes, el Lourdes, el Lourdes, quien se acaba de comprar su primer supercoche, páginas, tu entorno lo es todo, quieres cambiar tu vida, cámbiate a ti, cambia tus hábitos, y cambia tu entorno, eso lo es absolutamente todo, es lo único que te está jodiendo, tú mismo, tus hábitos y tu entorno, ¿bien? Esto es lo que pasa cuando te buscas un mentor, y le haces caso en todo lo que te dicen, fucking con. ¿Cómo se siente, bro? ¿Cómo se siente ese primer, primer ride? Loco, literalmente me cambió la vida, en este ride, venía pensando solo, venía mirando para adelante, viviéndote a ti delante mío, bro, y decía, no, ya está, ya valió la pena todo lo que hice hasta ahora. Sí. Simplemente por esto, por vivir esto contigo. Tú puedes, tú puedes atraer cualquier cosa tuya, estaba hablando con Fer en el coche como, él me atraió a su vida, tú me atraído, yo he atraído todo lo que quería. Es decir, tú tienes algo en tu mente, un deseo súper fuerte, y tú alineas, o sea, tu deseo es tu alma, tu alma tiene los deseos, Dios ha instalado los deseos en tu alma, esos deseos, tú tienes que seguirlos. Si tú deseas un Urus, tienes que seguirlo porque eso es lo que te va a permitir experimentar y crear quien de verdad eres. Claro, yo te veía ahí en el Urus y se te veía a ti, eres tú. Es lo que te digo, tú pones una persona que no quiere un Urus en un Urus y no es. Es lo que te digo, me pones en un Rose Royce así que es de viejos y yo, no, 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 no. Yo no sé de eso, ¿sabes? Se te va a notar en la cara, claro. Se te va a notar en la cara. Two-tone, azul, fucking this, fucking llantas azules, ¿sabes lo que te digo? Pero es lo que, cada uno es quien es, todos tenemos un propósito en esta vida, pero la gente todo está con vicios, con tal, y no saben. No saben cómo hacerlo. Luego todo se alinea, porque todo es como wow, todo está como tiene ese. Esto es lo que pasa cuando toman acción masiva de ra y ponen todo en el camino. Bueno, vamos a comer, que te vas a comer ahora. ¿Estamos? Bueno, el líder acabo de mandar a la mierda a uno, a un fucking funerero de estos. Puedo hablar con el CEO, quiero hacer una llamada, que no vas a hacer una fucking llamada inútil, no voy a hablar contigo. Oh, pero voy a esperar a cómo proceder, no procedo contigo, me caes fucking mal, no me gusta tu energía, ni siquiera ha visto un vídeo mío, no sabe quién soy. No se atrevería a hablarme así, si supiera quién soy. ¿Sabes lo que te digo? Pero no, si yo, cómeme el fucking nabo, si yo, me acabo de comprar dos coches en tu fucking cara, y tú no puedes ni comprarte un huracán. Lo llevo en mi fucking mano. ¿Te crees que la peña puede hablarme así? No sabe ni en quién habla, bro. O sea, no tienen ganas de hacer nada, no saben quién soy, ven. Quería hacer una llamada por favor. Mira, mira, si oye ahí el audio, mira, que se escuche, ¿vale? Para que la gente vea. Me gusta, me gusta esta respuesta, la verdad, pero creo que no lo has entendido. Me refiero a que si voy a proceder, van al mago, lógicamente, claro que quiero, me interesa. Tengo que hablar con alguien para verificar el proceso, qué datos necesitáis, y entiendo que tú eres el jefe y dueño de la empresa, pero si tienes un CEO que te ayude, o simplemente eres tú que lo dirige todo. Le tapo su 9 para no darle publicidad. Básicamente le mando un audio, que es para una mastermind, que quiere hacer el pago, que está interesado, o que fiscalmente hablando, a ver si podemos hablar, digo, fuck no, mira lo que le digo al final, literalmente. Pero no me gusta su energía, se ve ya literalmente que es un tío que solo quiere dinero, que no sabe quién soy, que no ha visto mis vídeos, no ha puesto interés. Si él no pone ni siquiera interés en eso, que lo ve, le va a coger sus 10K. Yo puedo llamar a este tío y cerrarle la venta, se le cierra los 10K con la polla, pero no le quiero a mi mastermind. Mucho menos así. Si el día que cambie, y si ve este vídeo que me coma el nabo y cambia, y quiere cambiar, ser un humano, no hablas un CEO, no hablas un fuck, cómeme el fucking nabo CEO. Ahora es un puto humano, como todo el mundo. Yo quiero relaciones, como con él, como con Fede, relaciones. Yo quiero una relación con alguien que quiero crear una relación. No alguien que me da dinero y no quiero crear una relación. Eso es una persona que solo tiene la intención de beneficiarse al mismo. Esas son las que me estoy fulminando del mundo yo. Eso es lo que estoy quitando el fucking trabajo. Compré de Ludus por primera vez. Mi color y el de Gucci favorito era el amarillo. El amarillo es el que me gusta. A mi parece el más bonito de serie. El amarillo está como piso. No necesita rap. No necesita ningún rap. Pero está. Si se va a abrir la cámara, pero es insano el reflejo. Wtf. Es como cuando te pegó el gimnasio y te miraba al espejo, el pelo original es ahí. Es ahí. Es porque hay un pavión cuando la clase esté enissement2000. Esa es la de tus どas. Esa por también los pavos del propio beş republicano. Es por también el que disciplina. Pues trainedo la forma de utilizar esa clave en el mismoified gobierno. Estaba a Susan Baird para poder hacer luz en el بgate terreno y también en el lugar de que ricordar aarted 1 específico. Deẹp significa잖아. Los médicos están son los autonómicos. Y hay compocitores. No la media estuv mi propio mamá y eso cuál es la zona. Eso es lo que использовать. ¿Lo communicate sin agua en el ba proje? A las cosas que te expones lo atraes, yo me compre mi primer cámara una Canon en la Argentina y jamas pensé que esa cámara después me iba a ayudar, porque hice varias cosas, pero esa cámara también me iba a ayudar a comprar este auto, es increíble. Ya voy a caer, pero un día esto puede manejarla muchas veces y te voy a caer.